Bueno chicos, despejó un poco el día, ya vemos más luz. No ha salido brillante el sol hoy, pero pues por lo menos está despejado de lluvia y quiero mostrarles lo que ha sido el día de hoy para mí y los planes que tengo y que estoy feliz, feliz, por fin voy a salir después de diez días de estar guardado. ¿Por qué le digo después de diez días? Porque estas diez días me la he pasado en casa a fuerza mayor, no porque yo quisiera estar en casa, solo porque el suceso imprevisto nos acaece a todos. He hecho varios vídeos pero todavía no los he tirado. Voy a tirar primero este para que se den cuenta qué me pasó durante esos diez días y que les he hecho muchos vídeos para ayudar a muchas personas que los quiera ver y que se puedan encontrar en esta misma situación o a lo mejor para prevenir en un futuro, ¿ya? Así que les mostraré. Como ven aquí ya tengo listo el almuerzo para mi esposo y una persona que está, que vive con nosotros acá y está enfermito. Así que le he preparado hoy un sudado de pescado, ¿ya? Ha cocinado a fuego lento y es encocado, o sea, tiene leche de coco, un poquito el pescado, papita, yuca, está bastante nutritivo, leche de espinaca y como ya les dije, leche de coco. Vamos a comer con una rica ensalada y un arrocito que también tiene coco, ¿ya? A mí me gusta todo el coco, cocinar con aceite de coco, fritar con aceite de coco. Así que este es el almuerzo. Son muy fuiciosas, ya arreglé mi casa, ya lavé. Como les decía, ya tengo toda mi casa arreglada. Ahora en la tarde lo que me voy a consentir, como he estado guardada diez días, entonces aquí tengo todo listo para hacerme el pedicure. Mis pies están con un esmalte que me hice hace dos semanas y media o tres y ya hay que cambiarlo. Así que están feitos, no los miren mucho. Y aquí tengo todo preparado para hacerme la manicure. Como no estoy en el salón, pues me tocó traerme todo para, bueno, algunas cosas para acá para podérmelo hacer. Así que les voy a hacer más tarde un video dándoles un ti de cómo nutrir las uñas. Porque cuando uno trabaja mucho, pues se van, y si las moja mucho, se deshidratan. Así que vamos a preparar un video así. Voy a mostrarles el resto de la casa. Aquí tengo preparado, como me voy a consentir para hacerme una limpieza facial. Muy sencilla, porque pues no tengo todos los implementos que tengo en el salón. Y también me voy a tinturar mi cabello, porque ya tengo mucha cana. Así que después les hago el video con todo esto que voy a usar, cada tratamiento. Sea la limpieza de la cara como la tintura del cabello. Estas son todas las mascarillas que yo uso normalmente para mantener el cabello nutrido. Tenemos el bendito melao, aceite de coco, tengo una mascarilla L'Oreal que no me puede faltar aquí en mi casa también. Estos sí son de acá de la casa, que normalmente los uso. Estos sí son de acá de la casa, que no me puede faltar aquí en mi casa, que no me puede faltar aquí en mi casa. Y este repolarizador que me encanta porque deja el cabello bastante suave después de un buen tinte. Este tinte es italiano y la verdad que es excelente. Ayer viví una experiencia muy bonita con una clienta que me llamó a darme las gracias. Mire, este es mi compañero mientras estoy grabando. Este es el trip point donde pongo el teléfono, la cámara para poder grabar. Bueno, este es mi cuarto de huéspedes. Cuando me viene a visitar mis nietas o mi hijo o cualquiera de la familia que casi nunca vienen porque ellos igual tienen sus casas. Este es mi cuarto. Hoy me la pasé limpiando todo porque ya mañana empiezo de nuevo a trabajar. Entonces, tiene una visibilidad muy buena porque tenemos el apartamento en todas partes. Hay ventanas, o sea que es bastante. Aquí tenemos, bueno, estoy un poco fea y me van a ver, pero esa es la idea. Por eso les voy a hacer el video de cómo estoy y por qué. Bueno, todo esto es limpiecito hoy. Limpie todo lo que tiene que ver con los cheles donde uno guarda sus cositas. Entonces, pues me gusta mostrarles, vean. Les voy a mostrar, no se asusten. Tengo el cabello, vean, terrible. Como lo ven, tengo bastante cana. Mira, mire, y por eso les mostré allá en el baño que voy a hacer un tinte para mi cabello. Ya. Como lo ven, por ejemplo, la próxima semana me voy a hacer la queratina. He estado más de una semana, los 10 días que he pasado aquí, tratándolo con muchas mascarillas. Y la verdad que lo tengo, mire, súper suave. Me paso la mano, está suavecito. Ahora no es sino hacer el tinte y en una semana hago la queratina y mi cabello queda chéverísimo. Hoy me la pasé limpiando toda mi perfumería, organizando, porque ya mañana empiezo a trabajar de nuevo. Y entonces ya, aunque limpio constantemente, porque soy una mujer muy ordenada, pero más que nadie saben de que uno varias veces tiene días que limpia súper profundo. Ya. Así que, pues, eso es todo por hoy el video. Quiero volverles a mostrar, o sea, el tinte que alguien me pidió, la marca del tinte. Y, pues, aquí la tiene, ya. Y, bueno, eso es todo. Y ya voy a almorzar con mi esposo, despachar almuerzo. Y ya, como les dije, el resto de la tarde es para mí. Hacerme manos y pies, hacerme mi color. Y, bueno, eso es todo por hoy, ¿ok? Un beso para todos. Espero les haya gustado el video. Y esperen individualmente el video, como tratar las uñas en casa y la forma como me voy a aplicar este tinte, ya que he cambiado de color. Ya, hace tiempo no hacía un tinte de color. Creo que hace más de un año que estuve en Colombia y les di un tinte, o sea, con un, con un, una, un diferente tinte allá. Ya, entonces, aquí he cambiado y la verdad que me está gustando mucho ese color, ¿ok? Un beso para todos. El que les, eh, personas que me ven por primera vez, si les gusta, por favor denle un like y compartan los videos que van a ver desde ahora en adelante. Y la idea de hacer este, y que me siento libre, que les dije, es porque una persona que vivía acá con nosotros salió positivo. Y entonces, pues, vivimos unos días al principio un poquito de angustia, pero mi esposo y yo nos hicimos el test. Y, gracias a Dios, salimos negativos y estamos muy bien, no nos ha dado nada, el chico ya está bien. Y guardamos la, lo que la ley dice, que debemos de estar en aislamiento y ya se termina el aislamiento. Entonces, por eso estoy libre de nuevo. Y estoy muy contenta por eso, porque no me gusta estar encerrada. Esperemos que ahora lo que están diciendo, de que va a haber una nueva encierra, que, que bueno, que por lo menos gocemos unos días antes de volvernos a encerrar, porque es muy triste estar encerrado, ¿ok? Chao, chao, un beso para todos y hasta la próxima.